La vida del campo es República Dominicana, estamos en Cambiazo de Luperón, provincia Puerto Plata, la vida del campo es saludable. Yo creo que hoteles se van a construir para acá, pero es un proyecto de Pink Diesel o algo así. ¿Dónde están esos hombres allá arriba? ¿Qué es lo que están construyendo aquí? Leólica, por favor. ¿Y esto para qué es de Leólica? ¿Dónde está? ¿Dónde está el gran pozo para acá? ¿de Baja Mancita, está llena de todo? Ahí ve ahí. Ay, Dios te lo guardo. ¡Gracias! 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 Uvas de playa ¡Gracias! 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 a la leche la comida ¿Ya qué es la valla? ¿Cómo? ¿Eh? ¿No va a llevar la comida? Yo voy a cocinar en mi casa ahorita. No, la de los animales. Ah, sí, sí. ¿Se te me la puede llevar? ¿A mí me la puede llevar? ¿Y si la echamos? Dígame. Yo la he hecho ahorita. Es un antojo de mamá. Allá a usted le echan un chiste de cosas, de aflecho. Tirando ya huecosas. Yo tengo un bolsacito acotado que le dieron a ellos mismos. Y tengo un chidito. Sí, pero a mí me gustaría que usted esté allá. Yo voy para allá de una vez contigo. Vamos, le esperamos. Ah, bueno. Le esperamos. El marido mío no sabe. Yo no le gusta esa comida. Ella me dijo que quería decir. La vida del campo es República Dominicana. Estamos en Cambiazo de Luperón, provincia de Puerto Plata. La vida del campo es saludable. No me gusta el chocolate. Estoy bebiendo mucho. ¿Ves chocolate? Está bueno. ¿Vamos a beber chocolate? No sé, porque vamos a ver. Vamos a ver mucho. Sí. No, ya le jugó la vasija allí ya. No está muy dulce. La cosa no buena, no es muy dulce. Pensé que usted le iba a echar la leche. Ah, no, si te quiere lechamos. ¿La leche? Dígame. No, ya le jugó. No, ya le jugó la leche. ¡Gracias!